Hablábamos también por cierto de la derivada política que tiene este caso que nuevamente divide al oficialismo. Siguen las tensiones al interior del oficialismo, ahora fue el Partido Socialista el que hizo un llamado de atención al Partido Comunista por las constantes discrepancias que tiene con la moneda. En el gobierno minimizaron esta polémica y en la tienda comunista también hay diferencias al interior, con algunos insistiendo en la idea de un posible, como les decía, montaje en los allanamientos a la radio Villa Francia y al comedor popular Luisa Toledo, y otros planteando actuar con prudencia respecto a este operativo realizado el día sábado por carabineros. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola Daniela. Buenos días, se intensifican las diferencias en la alianza de gobierno. Ya el Partido por la Democracia había salido a defender a la ministra del Interior Carolina Toá en el marco de estas críticas por parte del Partido Comunista en torno a este operativo policial en cinco comunas de la región metropolitana y estos allanamientos en la Villa Francia. Pero lo cierto es que el día de ayer entra al debate el Partido Socialista. Lo hizo nada más ni nada menos que la presidenta de esa tienda, la senadora socialista Paulina Bodanovic, quien durante la mañana había indicado que había una desafección evidente por parte del Partido Comunista con la moneda y que hay sectores, hay un bloque del Partido Comunista que pareciera estar contra el gobierno. Dichos que molestaron al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, también a sus dirigentes. El día de ayer se refirió a este tema, por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, quien dice que acá la presidenta del PS tiene que tener la decencia de no meterse en otros temas, en idiomas coloquiales, ¿no es cierto?, de no hablar de otros partidos porque el Partido Comunista no lo ha hecho. Escuchemos cuál fue el reproche del diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez. Nosotros no somos empleados del gobierno, nosotros tenemos una visión crítica y nosotros la vamos a defender en cada instancia y en este caso tenemos una diferencia y esperamos que se aclare bastante. Yo en realidad nunca me he metido en las situaciones internas del Partido Socialista que han sido variadas y esperaría que al menos la presidenta tenga la misma decencia de no interpretar en este caso las opiniones que podamos tener parlamentarios respecto a una situación que creemos que es grave. Que creemos que es grave, dice el diputado Matías Ramírez, quien hace algunos días en conversación con la tercera había señalado que o había deslizado cierta posibilidad de que acá ocurrió un montaje. Lo cierto es que esto ha sido negado por sectores del Partido Comunista, se ha dicho que han tratado de evitar ese concepto, pero de todas formas lo hemos escuchado. El día de ayer rápidamente respondió Paulina Vodanovic, ella hace esta réplica, ¿no es cierto?, y dice que el Partido Comunista ya desde hace meses ha estado entregando sus diferencias a través de la prensa. Dice, ¿por qué yo no lo puedo hacer?, ¿por qué se me censura de esta manera? Escuchemos a la timonel del PS. El Partido Comunista lleva semanas varios de sus representantes hablando cosas y esa libertad de expresión que ellos han ejercido, yo también tengo derecho a ejercerla. No veo por qué, no puedo opinar de hechos que son públicos, notorios, porque cuando se comenta por la prensa y se hace espadientos de situaciones delicadas por la prensa, yo no veo por qué tendría que yo autocensurarla. A pesar de los antecedentes que hemos conocido desde el punto de vista judicial, siguen las dudas respecto a estos allanamientos. El día de ayer habían algunos sectores de, por ejemplo, el oficialismo, que señalaban que había que ser más cautelosos en este punto. De hecho, se pudo observar una diferencia en la opinión de los parlamentarios del Partido Comunista. Vamos a graficarlo rápidamente, pese a que se dijo que ellos se retiraron porque tenían una reunión. Estaba hablando el día de ayer la diputada Lorena Pizarro. Ustedes la van a escuchar en los próximos segundos. Ella señalaba que acá se tenían que observar las cámaras de seguridad. Fue sumamente crítica en relación a estos allanamientos y dijo que a ella le encantaría descartar que acá se haya realizado un montaje. Más cautelosa fue la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, quien, mientras hablaba, la diputada Pizarro, con un tono mucho más duro, ella se retira del podio junto al jefe de la bancada del PC, Luis Cuello. ¿Se van compañeros? Le pregunta firmemente la diputada Pizarro, pero lo cierto es que efectivamente ellos se van y la acompaña la diputada María Candelaria Acevedo. Escuchemos las opiniones de la diputada Alejandra Plasencia del Partido Comunista y el contraste, ¿no es cierto?, de las declaraciones de la diputada Lorena Pizarro. Hay una investigación en curso. Lo relevante acá es ser prudentes respecto de algunas afirmaciones. ¿No profundizaría respecto de una polémica que tiene que ver con el rol fiscalizador? Yo quisiera primero ver si ese arsenal es real, es si aquí de verdad estamos frente a un hecho que podemos llamarlo o no un montaje. Mientras tanto quiero expresar mi preocupación enorme ante la sola posibilidad de estar en un hecho irregular. Cuando la diputada Pizarro dice montaje, se retiran del podio el diputado Cuello y la diputada Plasencia y es ahí entonces cuando la diputada Pizarro les dice se van compañeros y efectivamente ellos se retiraron. Se ha señalado que fue porque tenían una reunión urgente en ese momento pero naturalmente que llamó la atención en relación, ¿no es cierto?, a las posturas que se han manifestado sobre este tema. El día de ayer nuevamente se refirió a lo anterior la ministra del Interior, Carolina Toa. Ella fue nuevamente crítica ayer en conversación con CNN Radio. Dijo que lo que a ella le molesta era que finalmente se utilizaran los derechos humanos para justificar este tipo de cosas. Y después en Rancagua también entregó reacciones sobre las relaciones entre el Partido Comunista y el Ejecutivo, también al interiorista, y el Ejecutivo, también al interior de la Alianza de Gobierno. No voy a hacer evaluaciones de qué hay detrás. Lo que sé es que aquí ha habido una diferencia y que tenemos que resolverla pensando en el país y pensando en que somos fuerzas de gobierno, que tenemos que responder ante la ciudadanía. Eso es lo más importante, nuestra mayor responsabilidad hoy día. No es con nuestros militantes, no es con nuestras diferencias internas, sino con dar señales claras de conducción a los chilenos y a las chilenas y de poner también límites de qué es aceptable en democracia y qué no. Si bien este tema es una tensión entre la alianza de gobierno, entre el Partido Comunista y el Palacio de la Moneda, hay quienes están observando este tema desde afuera. Por ejemplo, ¿qué han dicho desde la oposición? El día de ayer el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, aseguró que la posición del mandatario del presidente Boric de defender los derechos humanos y la institucionalidad no se condice con que el Partido Comunista siga siendo parte de la alianza de gobierno cuestionando cuáles son las intenciones del PC y el hecho de que estén exigiendo transparencia en relación a un operativo policial. Y ahora la guinda de la torta es que el presidente del Partido Comunista pretenda que un operativo policial donde se decomisan armas se le consulte a él antes de ejecutarlo. Este Partido Comunista ya no solo es antidemocrático, sino que es abiertamente complaciente con la violencia y con la presencia de un armamento en esa zona. Presidente Boric, ¿qué más falta para que usted se dé cuenta que es incompatible el que usted sea una especie de defensor de la democracia en Latinoamérica y en paralelo tenga un partido antidemocrático sentado en su comité político? El día de ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señalaba que la libertad de expresión, las expresiones tienen que ser respetuosas. La ministra del Partido Comunista, Camila Vallejo, arremetió en contra de las acusaciones de montaje de voces de algunos dirigentes, ¿no es cierto? Ella indicó en Radio Romántica que no hay declaraciones responsables y respaldó lo que planteó previamente la ministra Carolina Toa respecto al arsenal de armas que habría sido encontrado entonces en este lugar. Siguen las tensiones, vamos a ver qué dice ahora, por ejemplo, el Frente Amplio, que tal y como ayer lo mencionaban ustedes, también habían cuestionado al Ejecutivo, pero ayer intentamos hablar con algunos parlamentarios que ya habían, ¿no es cierto?, expresado sus dudas, este manto de dudas sobre el procedimiento y ya se han querido mantener al margen. Es decir, salen de esta polémica y queda el Partido Comunista solo. Oye, ya, es lo que pasó. Mira, el Partido Comunista ha dividido, pero el Partido Comunista peleando con el Partido Socialista, el Partido Comunista peleando con la ministra del Interior, Carolina Toa, el presidente de la República en silencio, no dice nada con respecto a esto. Se ha alegado por parte del Partido Comunista cuestiones de derechos humanos, por lo tanto, muy sensible el asunto para el presidente de la República, no se dice nada, silencio total. Esto ha provocado un desbarajuste al interior de la coalición de gobierno muy duro, porque además hay que recordar que en un comienzo, incluso los sectores del Frente Amplio criticaron todo esto. Ayer me da la impresión, Daniela, que el Frente Amplio se fue quedando callado, ¿o no? Sí, así es. Así fue. De hecho, intentamos conversar con algunos parlamentarios del Frente Amplio. No quisieron entrar al debate, por ejemplo, respecto a las tensiones del PC con la moneda. Y por otro lado, está el cuestionamiento al operativo policial. No se escucharon voces el día de ayer sobre ese tema, en comparación a lo que habíamos escuchado el fin de semana, que fueron bastante críticos. Habíamos escuchado a la diputada Claudia Mix, la diputada May Torcini. Ayer, silencio. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Esperen, antes de que... Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Antes? ¿Les cuento algo? Sí, sí, pues. ¿Adivinen quién reapareció? Juan Andrés Lagos. Ah, ah. Lo tenía en la punta de la lengua. Sí, militante histórico del Partido Comunista y que generó otro punto de tensión entre el PC y la moneda. En conversación con el programa Línea 1 de Santiago TV, Juan Andrés Lagos dijo lo siguiente. Da la impresión de que hay gente que quisiera que nos fuéramos que no nos quieren dentro del gobierno. Un tema que, sin duda, va a generar debate el día de hoy. Gracias. Bueno.